Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza, pesca y buceo. Como sabéis, nosotros solemos hacer captura y suelta con nuestros peces, pero sí que es verdad que alguna vez, pues bueno, alguna lubina, alguna dorada, alguna lucioperca, nos llevamos a casa porque bueno, yo también creo que es un placer comer algo que te cuesta tanto esfuerzo. En esta ocasión, nuestra colaboradora nos va a enseñar cómo hacer lomos de lucioperca con boletus. Espero que os guste ya que yo los he probado y están riquísimos. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Y si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Buenas noches, hoy para cenar vamos a hacer lomos de lucioperca en salsa de boletus. Necesitamos harina, boletus, sal, lomos de lucioperca, nata, da igual que sea para montar o para cocinar. ¿Vale? Empezamos. Le ponemos sal a los lomos, pasamos por harina y cuando esté el aceite bien caliente, lo ponemos. Esta receta también es muy sencilla. He cortado los lomos, que era otra lucioperca grande. Mientras se hace la lucioperca, ponemos también los boletus en la otra sartén. Que se vayan haciendo. Los boletus requieren poco tiempo, si no se queman. Cuando los boletus ya están, se les añade la nata. Se deja cocinar, se le añade sal. Porque si no estará demasiado soso, porque el boletus ya de por sí es soso. Y la nata también. Le añade un pellizco de sal. El pescado ya lo tenemos terminado. Vamos a apartarlo. La salsa que se haga un poco más y la trituraremos. Vamos a echarla en un bol. Ya la tenemos. Y ahora vamos a triturar. Vamos a triturar. Ya tenemos la salsa. Y ahora solo nos falta emplatar. Bueno, aquí tenéis el resultado. Ahora vamos a cenar. Y buena pesca a todos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Y recordad, suscribiros al canal. Con ello nos ayudáis a mantenerlo. Y tú que nos estás viendo, quieres colaborar con el canal, ponte en contacto conmigo y podremos publicar todos tus vídeos. Buena pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!